Christ was born across the sea a finca los girasoles finca los girasoles de honduras a de guatemala belleza que gente más hermosa la de guatemala nos han recibido muy bien y finca los girasoles es parte de ese espacio turístico que se ha abierto en esquipulas para visitar para conocer para compartir con la madre naturaleza y lo que he notado aquí es que nadie se pierde tomarse su selfie mucho gusto su nombre gladys de donde gladys de quetzalde de nango parte de cajola cuénteme desde cuándo estén escribidos unos tres días y qué le ha parecido finca los girasoles hasta hoy venimos a ver si le ha gustado muchísimo muchísimo mucho gusto hemos visto aquí en finca los girasoles hondureños del salvador de guatemala de nicaragua de méxico que andan precisamente tomándose su fotografía disfrutando de este espacio que se ha convertido en parte de la ruta turística en esquipulas guatemala que bonito un saludo mi gente bella mi gente hermosa de guatemala mire que preciosas mujeres bellas oiga desde cuándo desde cuándo aquí en esquipulas usted cuando llegaron el domingo el domingo el domingo y cuantos días van a estar acá hace cuatro días cuatro días sí ya se tomaron la foto con las girasoles ya sí y conmigo todavía no verdad sí hermosa la gente realmente guatemala nos ha atendido muy bien finca los girasoles compañeros en estudio auditorio hable como habla es parte de esa ruta turística que hacen nuestros hermanos de centroamérica y de méxico que vienen acá a este bonito lugar se toman su fotografía disfrutan con la naturaleza se pueden llevar semillas plantas y cuando vienen a esquipulas guatemala aparte de venir al templo hay otros lugares como estos a los que la población a los turistas están llegando estamos haciendo un recorrido por esquipulas guatemala y los distintos puntos que tiene esquipulas guatemala completamente en vivo desde este sector compañeros si no hay consultas desde este bonito lugar vemos que llegan grupos se van y a cada rato cada momento están llegando distintos grupos a disfrutar y a tomarse fotografías aquí en medio de los campos de esta finca los girasoles consultas compañeros y si no lo hay las imágenes son de david el huracán villeda yo soy santiago lópez regresamos con ustedes que envidia que bonito lucía me decía aquí a mí me encantan los girasoles y ver pues todo ese montón de girasoles ahí donde nos mostraba nuestro compañero santiago lópez parte de lo que es esquipulas en guatemala santiago preciosa girasoles que eres súper lindo y para que vea que estamos completamente en vivo y en directo conozco también la sobrina ariela de ariela cáceres le encantan los girasoles sería feliz ahí sí lindos sería feliz ahí porque le fascinan los girasoles y muchas personas también son fanáticos de lo mismo de los girasoles que ahora también una flor que se ha vuelto muy de moda que a la gente le gusta mariel artiaga también le fascina los girasoles con aritos de girasoles hasta miren me dice ariela que su sobrina es fanática tan fanática de los girasoles que hasta el árbol de navidad lo realizó de lo de girasoles de girasoles por ejemplo yo conozco muchas personas que en vez de que les regalen una rosa refieren que le regalen girasoles entonces qué bonito santiago y qué bonito sin duda alguna todo lo que nos está mostrando desde esquipulas guatemala donde está presente h ch televisión digital queremos conocer yo no tenía la oportunidad de visitar esquipulas pero a través de h ch hoy estoy conociendo muchos lugares así que muchísimas gracias santiago lópez por ese buen trabajo